Opiniones a favor y en contra generó la renuncia del vicepresidente José Gabriel Carrizo al cargo de ministro de la presidencia para sumarse a la contienda política del Partido Revolucionario Democrático. El diputado independiente Juan Diego Vázquez fue uno de los primeros en reaccionar. El líder de la coalición Vamos no ve a José Gabriel Carrizo como un candidato presidencial potable. Yo le ruego a Dios y le ruego a la prudencia que él se dé cuenta que no marca nada en ninguna encuesta, que ni él ni su gobierno le han hecho nada a este país, salvo problemas, más corrupción y más problemas, bueno, y endeudamiento. Según Vázquez, el electorado tendrá una tarea difícil para escoger al próximo presidente de la República el 5 de mayo de 2024. Yo sé que las opciones que tenemos o las que se hablan, el que está en la lista de los Estados Unidos, no sé cuál es peor, porque lamentablemente los panameños se ven obligados a escoger a veces entre el cáncer, el SIDA, las peores enfermedades que puede haber. El actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, conocido por ser el ungido del mandatario Laurentino Cortizo, se enfrentará en las primarias al diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames. Un derecho, un derecho de él, de participación, así como lo deben tener todos los panameños y todos los miembros de nuestro partido, así que ya asumió una determinación y lo que tenemos que hacer es recorrer el país, tocar las bases, escucharlas, atenderlas. En la Asamblea Nacional son pocos los diputados del PRD que salieron a hablar a los medios de comunicación. Las negociaciones todavía continúan y aún no se define a qué corriente si Aladames o Carrizo van a respaldar. En el caso nuestro hemos dicho que hasta que no haya candidaturas en firme, en firme se dice, en el tema presidencial, bueno, se inscribió X cantidad de candidatos presidenciales, nadie es candidato en este momento. O sea que, ¿cómo yo puedo respaldar una figura en este momento si yo no sé si se va a inscribir el día que le corresponde inscribirse? Carrizo oficializará su precandidatura presidencial el domingo 5 de febrero en la provincia de Cocle. Félix Antonio Chávez, Econews.